para dar un valor contable de 24.300 muy bien, así que vamos a publicar eso una vez más en nuestro balance de comprobación. Por aquí. Ahora vamos del segundo al tercer año. Podemos ver que en el tercer año tenemos el capital, que ahora consiste en el capital del periodo anterior, más el ingreso es ahora el capital inicial. Suponemos que ganamos otros 100.000 iguales este año. No son los mismos 100.000 que el año pasado. Eso es lo que hemos ganado hasta ahora. Este año vamos a tener el único gasto que vamos a reconocer es la depreciación, para que podamos ver el efecto de la misma. Aquí podemos ver el valor contable antes de publicar. Este es el 85 contra el 85.2. Entonces vamos a debitar el gasto de depreciación y acreditar la depreciación acumulada, como siempre hacemos en el asiento de ajuste por depreciación. Y si hacemos eso, entonces vemos que la depreciación acumulada sube a 233.2 en la dirección del crédito, como vemos en nuestra tabla. Y el débito del equipo menos el crédito de la depreciación acumulativa da el valor contable 24.3, que es el mismo que la tabla. Y el gasto de depreciación entonces es de 60.900. El efecto sobre la utilidad neta ahora es que tenemos ingresos de 100.000 menos los 60.900 y por lo tanto tenemos un ingreso de 39.100 en este caso. Ahora, algo a tener en cuenta a medida que avanzamos, observa que si miramos este número aquí, obviamente es diferente. La depreciación acumulada es diferente de la depreciación. Y podrías estar pensando, bueno, mira esto. Las entradas de diario que se están alcanzando en estas dos cuentas son exactamente iguales y opuestas. Entonces, ¿por qué no es un crédito de 233.2 y esto es un débito de 233.2? La razón es que, recuerde que estas cuentas aquí abajo son cuentas temporales, lo que significa que se cierran a la cuenta de capital cada vez. Por lo tanto, el gasto de depreciación solo será el gasto de depreciación del periodo actual y luego se cierra a la sección de patrimonio a esa cuenta de capital. En este caso, las cuentas de aquí son cuentas permanentes. No se cierran. Así que tenlo en cuenta. A medida que avanzamos, vamos a pasar al cuarto año y observaremos que en el cuarto año vamos a tener el mismo tipo de problema que tuvimos en el doble saldo decreciente. Voy a calcularlo de la misma manera para que puedas ver el problema y luego volveremos y lo miraremos de nuevo. Así que básicamente voy a hacerlo de la manera incorrecta primero, pero de la misma manera que lo hicimos en la sección anterior y luego mostrarles por qué es un problema y luego solucionarlo. Esto solo ocurre, por supuesto, en el último año de este tipo de método. Así que hagamos lo primero de la manera normal. Así que vamos a tener las unidades producidas en el cuarto año y tenemos esta escena en la que hay 15 2 unidades por producir. Luego vamos a multiplicar eso por la depreciación por unidad como lo hemos hecho en el pasado. Siendo ese número 50 centavos por unidad. Y eso nos dará la depreciación del cuarto año. Así que vamos a publicar eso. Ahora voy a cambiar el formato de este número. Fíjate que tiene uno ahí, pero eso es porque el formato no es el mismo que este formato. Así que voy a ir a la pestaña Inicio, Grupo de Números, y voy a aumentar los decimales para que podamos ver esos 50 centavos allí. Así que tenlo en cuenta cada vez que escribas algo y no haga lo que crees que debería estar haciendo. Así que ahora estoy en la celda C. 80 es igual a la 50.200 unidades unidades producidas por los 50 centavos por unidad. Y escriba que nos dará el 7006. Ahora pongamos eso en nuestra tabla y veamos si vemos algo malo con este número en nuestro cálculo una vez que lo miramos en el formato de la tabla, así que vamos a decir año 4. Entonces es igual a este 7006 enter. Luego vamos a calcular nuestro valor contable. El valor contable es el costo que permanece igual, menos la depreciación acumulada, que se puede calcular como la depreciación acumulada del año pasado más el gasto de depreciación del año en curso. O podríamos decir que es la suma de los gastos de depreciación a lo largo de la vida útil del activo, que es 240.800, entonces vamos a restar esto que es igual al costo 257.5, menos el gasto de depreciación, depreciación acumulada de 248, lo que nos da un valor contable de 16.7. Ahora bien, ¿hay algún problema? Hay un problema con este 16.7. Ese problema es que está por debajo del valor de salvamento. Lo que no queremos hacer ahora, una vez más, si no hubiera valor de salvamento, esto sería muy evidente, porque si pensáramos que la cosa iba a llegar a cero, no podríamos desecharlo. Tendríamos que tirarlo a la basura en ese momento, sería muy evidente que si lo hiciéramos. Úsalo durante más horas de las que estimamos que sería su vida útil. Entonces, si seguimos depreciándolo, la cosa tendría un valor contable negativo. Y simplemente no tiene ningún sentido. Por supuesto, para nosotros tener una máquina en los libros que vale menos 10.000 o algo así, eso no tiene ningún sentido. Así que, claramente, no queremos bajar de cero. Lo único que podemos hacer es impartir el coste a lo largo de la vida útil. Si nos pasamos del costo, entonces tiene que suceder una de dos cosas. Necesitamos ajustar la estimación, posiblemente, o simplemente lo estimamos a cero, y eso es todo. Vamos a no depreciar más. Lo que no hacemos es depreciarlo por debajo de cero, o en este caso, por debajo del valor salvamento. Recuerde, el valor de salvamento es por lo que básicamente pensamos que podríamos desguasarlo. Así que si todavía pensamos que podríamos desguasarlo por esa cantidad, tenemos que detenernos en esa cantidad. Y este es el mismo tipo de problema que teníamos con un doble declive. Es solo un método estimado y, por lo tanto, no es un método perfecto. Sin embargo, hace el trabajo, y necesitamos poner un enchufe al final para que haga lo que queremos que haga. Así que voy a seguir adelante y eliminar esto y lo volveremos a calcular. Voy a seguir adelante y eliminar esto y recalcularlo. Y así, el último se va a calcular de manera un poco diferente. Podemos. Podemos. Podemos pensarlo de esta manera. Podemos tener el costo de 257, 5, y luego vamos a restar el valor de salvamento, como hicimos en el cálculo inicial. Siendo 20.000, eso es lo que creemos que va a costar. Fíjate que vuelve a poner los decimales allí. Así que voy a seguir adelante y eliminar los decimales. Está en la pestaña Inicio, Grupo de Números. Y ahora voy a disminuir los decimales de la siguiente manera, y luego podemos reducir esta celda de nuevo, un poco más ancha, muy bien. Y luego voy a seguir adelante y subrayar que no he estado subrayando. Así que voy a ir a la fuente de la pestaña Inicio y subrayar esto. Podríamos subrayar, ya sabes, estos elementos también, para que podamos ver estos cálculos, si depende de tus preferencias de formato, y luego eso será igual a la cantidad a depreciar. Que también calculamos aquí arriba. Así que va a ser la cantidad a depreciar, así que voy a restar eso en C80. Vamos a decir que es igual a 257, 5 cuantizan, menos el acumulado el, lo siento, el valor de salvamento. Entonces, si pensamos en esto, si queremos dejar los libros con 20.000 al final del cálculo de la depreciación a lo largo de la vida útil, entonces la cantidad que tenemos que depreciar durante ese periodo de tiempo es 237, 5. ¿Por qué? Porque 257, 5, menos 237, 5 nos dejarán con 20.000, que es lo que queremos que suceda, porque ese es el valor de salvamento. Así que ahora tenemos que pensar, bueno, ¿cuánto nos hemos depreciado hasta ahora? Así que voy a decir menos depreciación acumulada hasta la fecha, justo antes de este cálculo. Y podríamos obtener eso desde aquí. O podría calcularlo de esta manera. Podríamos decir que es la depreciación de los gastos de depreciación más los gastos de depreciación del segundo año más los gastos de depreciación del tercer año, y obtenemos los 233, 2. También es este número el que calculamos en nuestra tabla, o la suma de las depreciaciones de esta manera, que 233, 2 calculados de esa manera. Entonces, si ese es el caso, entonces la diferencia entre esos dos es lo que todavía necesitamos depreciar para llegar a los 237, 5, lo que nos dejará con el valor contable de 20.000 al final de todo este proceso. Así que ahora vamos a decir que la depreciación esto será igual, digamos, a la depreciación del cuarto año, y eso entonces será igual a los 237, 5 menos, menos los 233, 200 que dan la depreciación de Estados Unidos para el cuarto año de los dos, 4.300. Y de nuevo, podría subrayar lo inicio, tabulación, fuente, agrupar debajo, no voy a hacer eso. Podemos hacer el subrayado aquí, porque las celdas ya están subrayadas. Eso es lo que hay. No podemos usar esa. Y si también desea utilizar el subrayado doble, este es básicamente el número de línea inferior para la depreciación. Por lo tanto, puede ir al menú desplegable y presionar el subrayado doble para estas depreciaciones también, nuevamente, dependiendo de su preferencia por eso. También hay un doble subrayado contable, que en realidad se puede ver un poco menos debido, una vez más, al formato de la celda con las cajas a su alrededor. Así que realmente depende de ti el formato. Cambiará de un lugar a otro a medida que trabajes en diferentes lugares. Dos en cuanto a lo que le gusta a su lugar de trabajo en términos de formato. Y luego, una vez que hayas estado allí por un tiempo, puedes cambiarlo por lo que quieras. Entonces tenemos el 4003 aquí, y ese va a ser nuestro gasto de depreciación para el cuarto año. Entonces, el valor contable que va a hacer ese cálculo, el costo será el mismo 257, 5, menos la depreciación acumulada siendo la depreciación acumulada del tercer año más el gasto de depreciación del cuarto año. O podríamos pensar en ello como la depreciación, la suma de la depreciación a lo largo de la vida útil siendo 237, 5, entonces podemos hacer el problema de la resta de igual al costo. 257, 5, menos la depreciación acumulada hasta el cuarto año. 237, 5, lo que nos dará, esperamos que estos 20.000 porque ese es el valor de salvamento. Muy bien, ahora vamos a hacer esa última transacción en términos de la entrada del diario. Así que recuerden, ahora vamos al tercer año, del tercer al cuarto año. Estamos en los libros al costo aquí y la depreciación acumulada nos da un valor contable de 24.3 antes del asiento del diario. Y vamos a suponer que tenemos la misma cantidad de ingresos que se obtuvieron en el cuarto año, y podemos ver que cerramos los ingresos del año anterior a la cuenta de capital. Así que ahora vamos a registrar esta última entrada del diario, un débito en el gasto de depreciación, un crédito 4.003 en la depreciación acumulada. 4.003 lo que sucede el equipo todavía está en los libros. Por supuesto, por el costo menos el 237, 5 nos da un valor contable de 20.000 que es igual a nuestro valor de salvamento, y es igual a nuestra hoja de trabajo aquí. ¿Qué pasará el año que viene? Incluso si todavía usamos el equipo, ¿no lo depreciamos? ¿Por qué? Porque ya está en el valor de salvamento, y creemos que podemos desguasarlo por el valor de salvamento. Entonces, si pensamos que la vida útil se prolonga, entonces es posible que tengamos que hacer un ajuste. De lo contrario, no podemos depreciarlo más, a menos que se vaya, a menos que asumamos que el valor residual no será de 20.000, por lo que entonces tendremos el gasto de depreciación de 4.300, por lo que obtendremos que los 100.000 son los ingresos, menos los 4.300 que nos dieron un ingreso neto de 95.7. Ahí están nuestros ingresos netos. En este caso, se puede ver que fue una cantidad sustancial de mucho. Se cargó al principio, de nuevo, una pérdida en el primer año, luego tuvimos ingresos, luego tuvimos un poco más de ingresos, y luego tuvimos muchos ingresos en el cuarto año. Y eso podría esperarse en muchos tipos de equipos, se podría esperar que les demos mucho más uso en los primeros años que en los últimos años debido al desgaste del equipo, que es una de las razones por las que la doble disminución del equilibrio es realmente muchas veces un método válido para usar. Porque si representa el uso de una máquina, ya que es más eficiente en los primeros años que en los últimos años de su uso. Así que.